Preguntas sobre armamento ¿Listo? Mande, mande eso Ya, ya estamos, ya estamos Si quieres verifica en tu... Ya lo tengo Si, si te estás viendo ahí De hecho creo que ya estábamos en vivo, ya salí Bueno Si ya se está transmitiendo, es que aquí me estaba Me estaba retroalimentando el audio de De esto, pero entonces Vamos a arrancar Bueno, muy buenas tardes amigos de Info Militar Colombia Como les habíamos prometido Hoy íbamos a tener una charla muy interesante Con nuestro compañero Johan Herrera Como los vinimos invitando en estos días Para hablar acerca de temas económicos Vamos a escuchar Sus preguntas Además nuestro compañero Johan Nos va a hacer una pequeña Aclaración y nos va a aclarar ciertos términos Acerca de economía Y vamos a aprender mucho Acerca de ese tema que tanto Hace falta en este país Realmente uno se da cuenta Que hay personas con ganas de generar cambios Con ganas de que esta mentalidad Que se ha llevado en este país Cambie para mejor Pero realmente En el tema económico Que es un tema muy muy importante No tiene los conceptos O los conocimientos claros Del rumbo que hay que seguir Porque el tema económico Es supremamente importante Y aquí está Johan Pues para dilucidar estos temas Y para darnos a entender Esta parte tan importante Johan Bienvenido a este en vivo Info Militar Colombia Bueno, muchas gracias Telemaco Como siempre un gusto estar con ustedes Y pues Vamos a empezar mirando A ver el chat Que preguntas tiene Como para empezar Vamos a ver los comentarios Vamos, empecemos a saludar Por aquí está el señor Daniel Felipe Flores Salud Le damos la bienvenida Juan Carlos Pérez López Anda perdido hombre No, aquí estamos Aquí estamos Lo que pasa es que no transmitimos Mucho en vivo Pero ahí estamos En estos días subimos Un videíto sobre el Leopard Chile Y nos vamos a meter por ahí Muchos temas De otros países Porque nos los han estado pidiendo Entonces ahí vamos a variar Un poco el contenido También van a seguir los podcasts Porque hay dos partes todavía Del último podcast De hecho donde está participando Nuestro amigo Johan Está por ahí Carlos Vanegas Hombre, Carlos Vanegas ¿Será Carlos Vanegas Toledo? Por favor, repórtate A ver si eres tú Carlos Vanegas Toledo Del foro de América Militar Toledillo Que no lo veíamos Desde Expo Defensa De hecho Sí, sí Es que no sé Si sea el mismo Vamos a ver Si es nuestro amigo Toledo Si es así Pues hombre Compártanos en el foro Por favor Para que venga más gente Bueno Por el momento Hay preguntas Entonces no sé Si quieras empezar A desarrollar algo O alguna idea Para ir animando A la gente A que pregunte Vea Ya nos dijo Ya nos dijo Que sí El mismo Esto le di yo ¿Qué más? ¡Ah, hombre! Salud a tu parte de Man Esto es de los de la vieja data De vieja guardia de siempre De toda la vida Sí, 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 sí Hombre Esto es Bueno Muy gratos recuerdos Gratos recuerdos De mi visita a Bogotá Bueno Empecemos Bueno Aquí en el chat Bueno Pues primero Daniel Felipe Flores Nos pregunta Pero nos está haciendo Una pregunta Que pues no es como El tema del día Una pregunta Que en la que Deberíamos incluir Sobre todo A Conor Y al Capi Para que Pues haya un análisis Mucho más profundo O sea Esa parte Aunque conozco ello No es mi especialidad Por eso nosotros En un militar Tenemos varias personas Cada una pues Con una especialidad Distinta La mía es como La El análisis militar Pero en geopolítica Entonces pues Por eso vamos a hablar Es un poquito más Como de economía Y política Hoy Que armamento Como tal Dice ¿Cuál es el tanque Ideal para Colombia? Hombre Pues la misma respuesta Que le tenemos que dar A Daniel Felipe Estamos como Yo no Conozco el tema Pero no es mi especialidad Entonces pues De pronto Tal vez se haga un envío Tal vez con Conor O con alguno De los otros Pues son realmente Los especialistas En este tema Para que les dé La profundidad requerida Aquí nos pregunta Esta esta animación Uno Buenas tardes ¿A qué nivel Puede volver el COVID-19 El tema El presupuesto La defensa La defensa La defensa De asistencialismo Obviamente los recursos Se van a ir Siempre Mucho del dinero Que tal vez Pudiera haber pedido Para los gastos militares Del país Para temas De adquisiciones Es algo Que pues Tal vez se nos vaya A ir más bien En temas De comprar vacunas Y ese tipo De cosas Recuerde por ejemplo Que Colombia Es el amiguis De Estados Unidos Uno de los dos Principales amigos De Estados Unidos Aquí en Hispanoamérica Entonces Como a mí Obviamente Nosotros Va a ser De los primeros Que le van a soltar La vacuna Cambridge Ya se ubica Que la vacuna Cambridge Funciona Yo paso Todas las cosas A nosotros Nos va a llegar Esa vacuna Esa vacuna Obviamente Tiene un precio Si no No la regalan Y va a haber Que comprar La cantidad De vacunas Que se requieren Entonces Ya sabemos Que si Obviamente La plaza Aquí nos pregunta Ronald Solís Una pregunta El kafir colombiano Está en capacidad De enfrentarse Al F-16 Chileno En Chile Hablan más Del kafir Pues Volvemos a lo mismo O sea El tema de hoy No es tanto Hablar de armamento Mi especialidad En el canal Es más Geopolítica Economía Y estas cosas Aplicadas Al entorno Militar Pues Como abuelo De pájaros Si Un F-16 Chileno Pues Es un Block 50 Entonces Estos aviones Pues En tecnología Como tal En aviónica Digamos Que no es tan Mal Pero La que tienen Algunos No todo El kafir Colombianos Pues Puede llegar A darse la mano Con ellos Eso lo vimos En red Planko De él Lo hemos visto Los ejercicios Que se hacen Seguido Con la guardia Carolina Del sur Con F-16 Justamente Aquí en Colombia Entonces Pues Es un tema Que yo preferiría Que lo tocara Más uno De los especialistas Del canal Como les digo Yo conozco El tema Pero no es Mi especialidad Vamos a ver Claro Colombia Vuelve a preguntar Si Colombia Es el país Que más invierte Para su gobierno Porque está tan Olvidado En cuanto El material Bélico Porque solo Ah ya Entienden La misma Pregunta Que hemos resuelto Solo resolvimos En uno De los videos Anteriores Lo que pasa A usted Por ejemplo Necesita una nevera Nueva Porque la nevera Está mala Pues Obviamente Usted De algún lado Tiene que mirar De dónde saca el dinero Pero si su sueldo Solamente le está Alcanzando Para pagar los recibos Y no le sobran Ni un centavo Se le imposibilita Comprar la nevera Y eso es lo que está Haciendo el ministerio De Colombia Ahora con la Pues con el presupuesto Que se le entrega A las cuartas armadas Por eso no se den Adquisiciones De material Bélico Como debería Corresponder Por ejemplo El proyecto PES de la armada Se supone Que ya debería Ir muy adelantado Y se ha tratado Justamente Porque el ministerio De hacienda Siempre tapa Siempre tapa Nunca deja Progresar los proyectos Entonces De nada No sirve Que nuestras fuerzas armadas Tengan Muchas ideas buenas Y quieran sacar Muchos proyectos adelante Si el gobierno No las respalda Si no se les entrega El presupuesto Para esas cosas Por eso también Seguimos viendo Que el proyecto De la parte Comprarse Nuevas casas Está paralizado El proyecto PES El CISDAN Ligue sin viento Los misiles De CISDAN En fin La caballería Mecanizada La cámara Eso no hay Es en ese sentido Listo John Durán Es uno de los Viajaguardia Sí señor Un saludo grande A John Es de los que Viajada del canal Dice Carlos Colombia No tiene unas reservas Tan grandes Permíteme Me devuelvo Un segundo En el chat Que creo que Alguien hizo Otra pregunta Después Carlos Vanegas Pregunta ¿Cómo es el tema De las reservas Internacionales? Porque dice Que a pesar De esta emergencia Del coita No se ha tocado Que se podría utilizar Estas reservas Para comprar armamento Toledo Hermano Cuando se habla De reservas Se tiene varios Tipos de reservas O sea Ustedes tienen Por ejemplo En Colombia Por ejemplo El gobierno Tiene una enorme Cantidad de dólares En el Banco de la República Pero esos dólares Tienen unas funciones Específicas Por ejemplo Lo que guarda El Banco de la República No son para comprar Cualquier cosa O sea No es como el banquito Como Marranillo Sino que ese dinero Tiene una función Específica Y el dólar Se empieza a disparar Demasiado Empieza con una curva Muy alta Por algún motivo Por ejemplo El café Se evalúa Internacionalmente Y se desploma El precio del café Eso afecta La relación De precios Entre el peso Colombiano Y el dólar Entonces el dólar Se empieza a disparar Pero si por ejemplo Ese dólar tan alto Empieza a molestarme A los importadores Porque al importar Maquinaria Me sale muy cara El Banco de la República Él no interviene Directamente el mercado No le pone como en Argentina O como en Venezuela Que cometen el gravísimo error De ponerle un precio límite No es que Un dólar vale un peso argentino Eso no se puede El mercado no funciona así La economía no funciona así Lo que sí hace el Banco de la República Es tomar La clásica De todo mercado Cuando hay sobre oferta El precio baja Entonces ¿Qué hace el Banco de la República? Coge todos esos dólares Y empieza a soltarlos A venderlos Dentro del mercado colombiano Y obliga el precio del dólar A bajar Lo mismo pasa Con las reservas internacionales Las reservas internacionales De Colombia Colombia tiene reservas internacionales En varios lados Pero cada una de esas reservas Tiene funciones específicas Y no se pueden tocar Y no se pueden agarrar A las malas Es como la persona Que es juiciosa Y tiene su dinero Guardado en No le digo Tiene Los 10 mil Debajo del colchón Son para el pan Los 20 mil Que están en el escritorio Eso son espero Para la leche Y yo no voy a coger Lo de la leche Para el pan Ni lo del pan Para la leche Entonces Todas esas reservas Tienen sus funciones Específicas Entonces uno no las puede Coger y agarrar Para hacer lo que no se le dé La gana Sino tiene que trabajar Dentro del marco legal Que tiene establecida La constitución colombiana Y que tiene el ministerio De hacienda Para actuar ¿Qué es lo que sucede? El ministerio de hacienda No debería coger ese dinero Porque ellos Ese dinero Tiene una función específica Para estar en donde está Lo que tiene que hacer El ministerio de hacienda Es dejar De lado Ese estado asistencialista Ese estado paternalista Papá Que quiere solucionarle la vida A todo el mundo Mediante subsidios Llevamos 35 años Intentándolo Y no ha salido nadie Pobre gracias a eso Entonces lo que tenemos Que hacer es empezar Hombre Tratemos al colombiano Como adulto Que es No le quitemos Todo lo que le quitamos En parafiscales Entonces el sueldo Ya pasa a ser De los 800 900 mil Que está El mínimo Y pasa a ser Ya de un millón Y piola Y que cada colombiano Pague la EPS Que quiera De la que le parezca mejor Si es irresponsable Se va a pagar una barata Obviamente Pues le van a hacer trampa Pero eso ya es problema De cada quien El estado no tiene Por qué intervenir en eso Cada persona Tiene que tener la libertad De elegir lo que él quiera Y pagar lo que él quiera Y si no quiere pagar nada Que no lo pague Y nosotros Tenemos que sacarnos Ese corazón herido Y sangrante De que Es que se murió En la puerta Del hospital Pero hombre Si no paga Si me entiende Yo no puedo salir A la bomba de gasolina A decirle El de la gasolina Écheme gasolina Porque pobrecito yo Yo tengo que pagarle Así como le tengo que pagar A cualquier persona Que me preste un servicio Es exactamente lo mismo Tenemos que dejar El estado asistencialista Y paternalista Colombia se le va Un presupuesto Exagerado En programas sociales Pero Nosotros tenemos Tantos programas sociales Que uno no lo creería Y la gente cree Que es que no Que Colombia es un país Disque de ultraderecha De hecho nosotros Somos un país keynesiano Que esa escuela económica Está mucho más Es como centro Casi centro izquierda Que a la derecha Entonces lo que hay que hacer Es empezar a ser juiciosos Con los recursos Empezar a usar los recursos Para lo que son No para comprar gente Y ganar votos Sino para Para hombre Para invertir en la infraestructura Del país Para hacer las cosas Para el país El país tiene que Construirse a sí mismo Y darle la libertad Al ciudadano De que el ciudadano Crezca por sus propios medios No por lo que le dé el Estado Listo Pasemos A ver Siguiente pregunta Ya somos 35 en el chat Listo Jair Pompilio Dice Buenas tardes Estimados panelistas De Info Militar Un saludo fraternal Un saludo Jair Muchas gracias Por participar En este en vivo Esta animation Vuelve a decir Gracias Johan Muy buenas respuestas Ah bueno Me agrada muchísimo Que te agrada bro Gracias John Durán Ah ya Esta es la respuesta Que le daba John a Carlos Juan Manuel Quiroz Dice Con lo de las vacunas Dudo mucho Si le regalaron el metro A los chinos Es una opinión Y la verdad No está equivocada Vuelve a preguntar Dar Colombian ¿Estará Colombia Mejor preparado Económicamente Hablado para enfrentar A Venezuela? Es una muy buena pregunta Se resume lo siguiente En el momento En el que hubiera Un conflicto Ambos países Tienen que adoptar Su economía Y tienen que transformar La economía de guerra No todas las economías De guerra son iguales ¿A qué me refiero? Comparemos un ejemplo Por ejemplo Inglaterra y Estados Unidos En la segunda guerra mundial El enfoque inglés Fue un enfoque imperialista Inglaterra siempre fue Del enfoque imperialista El enfoque imperialista Se trata de que tú vas a negociar Desde una posición de poder Y casi que con armas Para obligar el mayor beneficio posible Ese es el famoso imperialismo Fue lo que pasó En el Congo Por ejemplo Lo que hizo Holanda En el Congo Eso sí es imperialismo No es lo que le dice a uno A la izquierda Eso es lo que pasa Es que utilizamos los términos Para lo que no son El imperialismo En realidad Es lo que aplicó Inglaterra Durante la gran mayoría De su historia Que era ir Negociar a punta de fusil Obtener el mejor trato posible Para ellos Y que el otro se aguantara Porque pues Era la superpotencia militar Del momento Mientras Estados Unidos Adoptó un enfoque Muy diferente Estados Unidos Adoptó un enfoque Más del estilo De la De la escuela austríaca De economía Que es la escuela capitalista Lo que se llama La derecha El capitalismo Sí es derecha Como tal Ese enfoque capitalista De los Estados Unidos No es de las escuelas Clásicas austríacas No es por ejemplo Ni de Mises O cosas de ese estilo El enfoque El que adoptó Fue el de Capitanía de industria El enfoque De la capitanía industrial Es un tipo de capitalismo Que se basa En que yo quiero Que mis ciudadanos Todos y cada uno Tenga la oportunidad De convertirse En un capitán de industria ¿Qué significa eso? La economía Está diseñada De tal forma Que cada ciudadano Pueda poner un negocio Y que ese negocio Crezca dentro del país Tan rápido como se pueda Ese sistema De capitanía industrial Permitió que todo El armamento De los Estados Unidos Empezara a producir De manos privadas Sin necesidad De intervención estatal Y los privados Le vendían al tío Sam Su armamento A un precio cómodo Obviamente porque Se trata de una economía De guerra Entonces Volvemos a la pregunta Si Venezuela y Colombia Se fueran a una guerra Ambos adoptan cada uno Su economía de guerra La economía de guerra Colombiana Obviamente pues Va a seguir basada En el keynesianismo Es un golpe duro al hígado Porque entonces Colombia va a empezar A utilizar Ahorita que le resumen Respondía a Toledo Ahí sí se había Empiezan a utilizar Las reservas Para lo que son Colombia saca sus reservas Y empieza a inyectarlas En las compras Que necesite Entonces estaría Adquiriendo armamento Sin embargo pues Nosotros tenemos La ventaja De ser un país O tan Eso lo vimos Reflejado En los M1117 Que Estados Unidos Primero porque necesita Lo que sucedió WTI a Estados Unidos Pero por lo menos Pero por lo menos No está así de mal Entonces bueno ¿Qué va a pasar? Venezuela tiene sus reservas De Tanto de dinero Como de Materiales En la primera semana Venezuela va a tener Una mano más alta Tienen Ciertos aparatos Y cierta tecnología Que es superior A la que nosotros Tenemos Sin embargo Una vez que usted Ya anduvo el tanque Cierta cantidad de rato Y se le quedó sin gasolina ¿Para qué le sirve? O sea no No nos engañemos Usted no le sirve De nada tener El Ferrari más bacano Del mundo Si usted no tiene Gasolina Para echarle Entonces En ese sentido La economía colombiana Está mucho mejor preparada No es que esté Bien preparada Ojo Y eso lo subrayo La economía colombiana En ningún momento Está preparada Para una guerra Ni siquiera Para nuestra guerra interna Pero en Si se diera el caso Hipotético La colombiana Y hay que comparar Digamos que En Venezuela Están Muy mal Y acá estamos A veras penas mal Entonces pues Esa es como La diferenciación Listo Pasemos Bueno Ya van 52 personas Bueno Aquí hay una pregunta De De Carlos Vanegas De Toledo Que pues Se me hace interesante No sé Dice Se han visto Ya varias iniciativas De los leasing En el tema De los Texan 6-2 Y ahora Con la oferta De leasing Por parte de Airbus ¿Cómo funcionan Los leasing En temas militares? Listo Vamos primero Que espere que Viene el chat Una cuestión Bastante interesante Ok Y Y Jugamos el tema De Toledo Entonces Jair plantea Lo de Porque yo planteé El modelo chileno Que muchas de las personas Cuando lo escucharon Dijeron que yo no tenía Ni idea de que estaba hablando Que Chile estaba mal Que Chile estaba perdido Que Chile estaba en llamas Cuando yo estaba hablando De Chile Yo no me refiero A todo Chile Ni a todo el estado chileno Me estaba refiriendo A la economía Que está utilizando Chile En su modelo Ellos tienen la ley del cobre Y la ley del cobre Permite un porcentaje específico Que se va derecho Hacia las fuerzas armadas Estábamos hablando Ahora de recuperación De las fuerzas armadas No de una economía global Total De un sistema macroeconómico De todo el sistema chileno O sea A mí lo que haga O deje de hacer piñera Por fuera de eso En realidad me interesa Pero para otros temas No el militar Entonces Eso era a lo que yo me refería En efecto Chile Es uno de los países Que mejor ha sabido Desarrollar sus fuerzas armadas Tan así Que ellos tienen su Su doctrina De enfrentamiento En dos En dos frentes Ellos Literalmente Toda su doctrina Se basa para enfrentarse En dos frentes al tiempo Ellos tienen planeado Toda su doctrina Alrededor de esto Y dentro de esa doctrina Está el adquirir Obviamente los equipos Que permitan sostener Esa doctrina A eso me refería Chile Listo Ahora sí Pasamos a la pregunta De Toledo Que cómo funcionan Los leasing ¿No? En el tema militar Ajá No funcionan básicamente Casi igual que un leasing De un banco O sea La diferencia Es que obviamente Pues no es como tan flexible Como lo puede ser Como con un banco Entre estado A estado Se hace la negociación El estado Que es el proveedor Decide Toma la decisión De qué equipos Tiene dentro De su surplus Siempre son equipos De su surplus Casi nunca se entregan En leasing Equipos que no sean De su surplus Bueno Si no conocen Que su surplus Surplus Es el sobrante O sea Lo que esos pueden tener Es lo que se llama Reserva activa O lo que se llama Reserva inactiva Como en Estados Unidos Que ellos tienen Incluso aviones F5 Todavía guardados Pero esos aviones Son de reserva inactiva O sea Están ahí Guardados Para Como porque Y mientras tanto Yo si tienen Muchísimos aviones F16 En reserva activa La reserva activa Son aviones Que están inquietos Que no se tocan Para que no generen Desgaste Ni costos Más allá Del de bodegaje Y esos aviones Si se arma un miércolero Pues se sacan Se desempolvan Y hágale papá Entonces De ese surplus Es de donde se hacen Los leasing Generalmente Porque si hablamos De equipamiento nuevo Se estaría hablando Desde un trato Tripartito Que sería por ejemplo Digamos Hablemos de Que fuera un leasing De F16 Para Colombia Estaríamos hablando De un leasing En el que Lockheed Martin Tiene que negociar Con el gobierno De los Estados Unidos Como por ejemplo Codeudor O como por ejemplo Garantía Y luego si hablamos De Colombia Entonces ya es un trato Tripartito No es un leasing Como tal Sino ya sería Una intervención Tripartita Entre estados El leasing Funciona entre dos estados En este caso Tendría que ser Estados Unidos Y Colombia Estados Unidos Toma los aviones El estado colombiano Los analiza Va a revisa Si lo que le están Ofreciendo Le sirve Como por ejemplo Cuando Duque Pasó la LOR La carta Del letter of request Este letter of request Que pasó Iván Duque Fue por aviones F16 Cuando usted pasa Un letter of request Usted dice Necesito aviones De entre estas A estas características Y el estado Que responde El proveedor Estados Unidos Respondió El letter of request Con una Con los adjuntos De la secretaria De la secretaria De estado Norteamericana En la que decía Que lo máximo Que se le podía Ofrecer a Colombia Era más o menos Entre un bloque 30 a los 40 Y era todo Lo que se podía Ofrecer Porque es lo que había Dentro del sur Plus estadounidense Cuando entonces Tocamos el tema Del leasing El leasing Se hace directamente De gobierno A gobierno Cada gobierno Coge y negocian Entonces dicen Bueno Tú me entrega Los aviones Yo los empiezo A utilizar Te pago Un arriendo Y ese arriendo Se va pagando Y al final De X cantidad De tiempo Yo decido Si hago la compra O te devuelvo Los equipos Y eso es todo Qué pena con ustedes Es que estaba entrando Acá mi abuelita Muchachos No importa Esos son gajes De las transmisiones En vivo Permítame un segundo A ver qué es lo que quieres Ok Te muteo aquí El micrófono Mientras tanto Vamos a ir saludando A las personas Que se están conectando En este momento Riglock J.O. 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 W. L.U.R. Bueno Esos nombres Están como muy complicados Por ahí preguntaban Algo de las bombas De racimo Bueno Ya les respondí Ahí en el chat Ya te Listo Ya Ya te abrí El micrófono A listo hermano Muchas gracias Bueno ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Perdón Bueno Vamos aquí Con Por acá Preguntan Que si Duque Es el Macri Colombiano Algo así Básicamente Sí Duque es una especie Desde la misma escuela Lo que les decía Quinesianismo puro O sea Hagamos un recuento Ya que estamos Con el tema Escuelas económicas Hay muchas Entonces Toquemos las principales Entonces Vámonos del lado De la izquierda Si nos vamos De la izquierda Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos marxismo clásico Que es lo que Está en el Capital De Marx Tenemos marxismo Leninismo Que es lo que se aplicó En la Unión Soviética Y son dos cosas Que no son exactamente Iguales Cada una tiene Sus diferencias Está por ejemplo El comunismo chino No es lo mismo No es un comunismo Leninista Es un comunismo Maoista Y se basa en las cinco Tesis filosóficas De Mao Zedong No se basa en En el marxismo De toda la vida Por ejemplo No sé si ustedes sabían Pero la Unión Soviética Y China Estuvieron cerca De irse a la guerra Entre los dos Aun siendo ambos Países comunistas Por eso También está por ejemplo La Escuela Guevarista Que la Escuela Guevarista Es supremamente onírica El Guevarismo Es lo que vemos Nosotros en Latinoamérica Es una escuela Que a duras penas Si toca los temas De economía Es supremamente onírica Muy basada en Yo cojo Mi canto Canciones De Mercedes Soja Y me desgarro Las vestiduras Por la gente pobre El Guevarismo Es eso Si nos vamos Hacia el lado Del centro En el centro Está el Keynesianismo En el centro Hay tendencia Estando izquierda Como derecha Entonces entre izquierda Centro derecha Y si nos vamos A la derecha Ya tocamos El capitalismo Como tal O por lo Liberalismo económico Que en realidad Es así como se llama No capitalismo Sino el liberalismo económico Entonces ahí encontramos Por ejemplo La escuela austriaca La escuela austriaca Es como el referente Más conocido De la derecha Pero también se encuentra La escuela de Friburgo La escuela de Friburgo Fue lo que se aplicó En Alemania Post segunda guerra mundial Y fue lo que produjo El milagro alemán La recuperación De Alemania Eso es el Lordoliberalismo Bueno Que otra escuela Importante La escuela de Chicago Que es una escuela gringa La escuela de Chicago Fue la que aplicó Chile Durante el gobierno De Pinochet Que fue lo que generó Ese boom económico Que se dio en Chile Durante ese tiempo Bueno Eso es como abuelo de pájaro Muy por encima Que son Cuáles son las escuelas Económicas Si los invito A que pues así sea Se le den una leidita Por encima Así sea En Wikipedia Por lo menos O algún canal de YouTube O alguna cosita Que encuentran por ahí Donde hablen del tema Siéntense y escuchen Es muy bueno Conocer estos temas Muy bueno saberla La economía Cómo funciona Para que no cometamos Burradas Cómo empezar a decir Es que el caza Para Colombia Es el F-35 Hombre Si quisiéramos Los cubitos Alcanzar a la plata Claro Genial Sería espectacular Y portaviones Y todo Sí Y no solo el F-35 Sino de una vez Pues ya que estamos Comprando F-35 Entonces también Compremos Guías destructores Harley Burke ¿Sí o no? Y ya que estamos Como en ese tema Entonces de una vez Compramos No sé 700 sistemas Israelíes Antimisil El Iron Dome Compramos 50 ¿No? Ya sé Tres por departamento ¿Sí o no? Y de una vez Mandamos 80 satélites Al espacio Y una es la exploración De una colombiana Y también Hombre No hay que ser aterrizado Uno tiene que entender Cómo funcionan las cosas Tiene que entender Que aunque el presupuesto De Colombia es alto En realidad Toda esa plata Se está yendo a punta De sostener nomás Lo que hay Solo para sostener Lo que tenemos Si queremos crecer Nos toca aumentar El presupuesto No hay nada más Que hacer Y con el presupuesto Que hay No nos alcanza Paviones de quinta generación Así que hiciéramos Y así los gringos No lo soltarán No alcanza hombre No alcanza Literalmente es que no alcanza Podemos hablar de corrupción Sí Podemos hablar de generales Que son torcidos Sí hombre Sí hay diez mil cosas De las que podemos hablar Pero siempre nos vamos a remitir Al mismo tema Que son diez mil millones de dólares Pero esos diez mil millones de dólares Se van En los servicios de la casa No puedo comprar la nevera hermano No puedo Hasta que el Ministerio de Hacienda No suelte el dinero Para las compras No puedo Y menos Nos va a soltar El Ministerio de Hacienda La plata Si nosotros le vamos con Masturbaciones mentales Si nosotros le vamos a ir a decir Que tenemos un casa Que cuesta X dinero Y que nos cuesta tanto La manutención Y no sé qué El Ministerio de Hacienda Lo primero que va a hacer Es decir Ah bueno No Y ya Hasta ahí llegó la compra Mientras que si se le llega Con un Mire estos son más baratos De operar Estos no serán La última en Guaracha Pero es algo que nos permite Un stop cap Que nos permite Por lo menos Que la fuerza aérea Continúe operando Con unas capacidades Un poco similares En ciertos aspectos Y otras superiores Hay ciertas ganancias Ya se puede negociar Y ya que el Ministerio de Hacienda Empiece a soltar El don dinero Bueno Es que me estoy extendiendo Con cada pregunta No, no, no Tranquilo No, por acá Bueno Aquí la típica afirmación De siempre Que Colombia tiene que ganar Es la guerra Contra la miseria Y la desigualdad Ah hombre Eso es lo típico De siempre Pero si Colombia Va a ganar la guerra Contra la miseria Y la desigualdad Pues que tenemos que hacer Primero liberar el mercado Es tan simple como eso Usted quiere menos miseria Pues cóbrele menos impuestos A la gente ¿Cierto? Sí, el problema ¿Usted va a coger? Ágale, ágale Sí, el problema Con esta mentalidad O con las personas Que suelen esgrimir Este argumento Es que Según ellos La forma de ganar Esta guerra Es a punta de subsidios Hombre Colombia lleva Siendo un estado Asistencialista Entregando subsidios Más de 35 años Que Colombia tiene Maní Se verá Como de lo que inicia ¿Cuánta gente Hemos sacado De la pobreza Durante 35 años? De hecho Durante los años 90 Nosotros fuimos Literalmente Un estado fallido Y éramos uno De los estados Más pobres De toda Latinoamérica O sea que Toda la política Que se hizo Durante los 90 No sirvió para nada Ni durante los 80 Luego llega el gobierno El señor Uribe Vélez El señor Uribe Vélez Nos pone un modelo Un poco más laxo Sigue siendo Que inicianismo Pero nos pone Un modelo Un poquitico Más laxo Que fue por ejemplo Que el señor Este puso De bajarle Los impuestos A las pymes Durante una cierta Cantidad de años Eso generó Cierto crecimiento Económico Colombia llegó A un 4% De crecimiento Económico anual Y ese 4% Fue lo que permitió Como una cierta Estabilidad Más o menos Regular Que se ve en el país Entonces hombre No podemos Pundirnos en ese tema De estar ahí Pegados De que hay Rasguémonos las vestiduras El Estado No tiene que mantener A todos Yo no quiero trabajar A mí que me paguen Por vivir Eso no se puede Eso no funciona No funciona En ningún lado Nosotros revisemos Absolutamente Todos los países Del mundo Usted coge una lista Cuáles son las principales Potencias económicas En el mundo Y usted Cójalas Y casi que Absolutamente Todas La regla de oro Es tener un mercado Abierto Un mercado Libre Y su funcionamiento Es de Tipo económico De derecha Sea de la escuela Que sea Pero casi siempre Van a ser Tendientes Miren los ejemplos En Latinoamérica Casi todos los países Latinoamericanos Vienen de capa caída El único que está De capa delta Es Brasil Y va allí Y observe Las políticas Que ha tomado Jair Bolsonaro Respecto a Todas las implementaciones Tanto de subsidios Como de gasto estatal Bolsonaro Cogió la cegueta Y acortó el Estado Todo lo que pudo ¿Qué significa Cuando usted recorta Un Estado? Primero Que si un Estado Es pequeño Usted lo puede Vigilar fácilmente Entonces la corrupción Se va de rabo Cuando usted Tiene un Estado Pequeño Lo puede hacer Eficiente Y con un Estado Eficiente Usted puede vigilarlo Y saber Qué está pasando Con su dinero De sus impuestos Un Estado gigantesco Como el colombiano Que tiene Este es el subsecretario De la subsecretaría Del subsecretario De no sé dónde Que se dedica A estudiar La pata Del cucarachón Hombre No Estamos gastando Tanta plata En tantas cosas Que en realidad No nos están generando Fruto Que tenemos que darle La oportunidad A otro sistema Que realmente funcione Ya es hora De soltar El que Iniesta Ninguno Que realmente sirva Y si vamos a utilizar Un sistema Que realmente sirva Primero No podemos cometer El error De pensar Que es que yo Coge el modo Alemán Lo fotocopio Y lo pego En Colombia No Porque en Colombia Vivimos colombianos No alemanes Entonces Eso no se puede Y segundo error Que tenemos que dejar De lado Es hombre Las ideologías Trasnochadas De hace 200 años De un señor Que bueno Ay sí Mire yo soy un Gomelito Karl Marx Y escribí este libro Nunca he trabajado En mi vida Pero me la voy a pasar Hablando sobre Los obreros Hombre Eso son disparates Miremos que funciona Seamos pragmáticos Tenemos que ver Que funciona Y que no funciona Y simplemente De lo que funciona Adoptarlo Y transpolarlo Al escenario colombiano Donde vamos a saber Que la idiosincrasia colombiana No es igual Que la ni de la de Alemania Ni la de Japón Aquí no podemos traer Importar un sistema Como el coreano Porque colombianos No somos coreanos El coreano Es de estar trabajando De estar así Y de darle Igual que el japonés Esos sistemas No nos van a servir Así tal cual Tenemos es que observar Cómo funciona Un sistema de estos Que genera riqueza Y aplicarlo Al escenario colombiano Lo mejor posible Que nosotros podamos Obviamente Siguiendo las pautas Que ellos siguieron Un estado más pequeño Un estado que sea eficiente Y un estado Que Crea Que sus ciudadanos Son adultos Y son capaces De pensar por sí mismos Y tomar decisiones Por sí mismos Y no que el estado Este detrás Ay pobrecito papito Venga yo le cambio El pañalito Bueno por aquí El amigo Cristian Ríos De pronto no es colombiano Pero pregunta Que bueno De que De donde sacas tú Que Colombia Sea un estado Asistencialista Parece que él no No cree Esa Esa afirmación De pronto no es colombiano De donde sacamos Que Colombia Es un estado Asistencialista Hay que verificar Todas las cifras De las que se está yendo El presupuesto nacional En justamente Generar asistencialismo Analicemos una Y de hecho Voy a tomarme el ejercicio De hacerlo Con un personaje Que sé que Genera es cosor Por todos lados Álvaro Uribe Vélez Álvaro Uribe Vélez Generó un programa Que se llama Familias en Acción Si la supuesta Supuesta Ultraderecha Colombiana Viene a crearnos Un montón de programas Asistencialistas Como Familias en Acción ¿Qué podemos esperar De la izquierda? Analicemos este tipo De programas ¿Cuántos programas Como Familias en Acción Hay? Usted vaya Y analice Cada una de las alcaldías Por ejemplo De cada municipio Como tal Vaya a cualquier página De cualquier alcaldía De cualquier municipio Y lo primero que se van Encontrar Son los programas Asistencialistas Fijo Porque los programas Asistencialistas Son los que ponen Como propaganda Para ganar votos Y para ganarse A la gente Porque la gente Cree Es que el gobierno Me va a dar El gobierno No le da nada A nadie El gobierno Le quita Un dinero Por medio De los impuestos Ese dinero Debería invertirse De cierta manera Obviamente Ellos que van a hacer Primero La tajada mía El alcalde Coge la tajada De él El secretario Coge la tajada De él El contratista Coge la tajada Y lo que llega Para las obras De infraestructura Y construcción Es tan poquito Que no sirve Por eso El estado Asistencialista En Colombia No sirve Y por eso Hay que recortar Todo ese montón De estamentos Estatales Que no nos están sirviendo Si nosotros Lo recortamos Obtenemos un estado Eficiente Y un estado Eficiente Puede invertir La misma cantidad De dinero Pero mucho mejor Bueno Perfecto Ya somos 63 personas En el grupo Un saludo A nuestro amigo Desde Chile Edu triple ZZZ Hombre Otro también Seguidor fuerte De nuestro canal Saludo ¿Tienes alguna pregunta Por ahí apartada? Por ahí creo que Te lo había preguntado Algo más Pero revisemos Aquí el amigo Andrew Molina Creo que hace Una afirmación Interesante Dice Desigualdad Y pobreza No son sinónimos Si quieren desigualdad Vayan a Cuba Y Venezuela Y nos comentan Imitar el modelo Nórdico Debemos seguir El mismo camino No solo Estado Bienestar Y ya Exacto Tiene toda la razón A ver Pregunta de nuevo Jair Johan honestamente ¿Qué piensas De la voluntad Política Del gobierno Y congreso Para modernizar Las fuerzas O crees Que realmente La izquierda Es la culpable De todos los males De nuestra nación No Colombia Está Hay un dicho En Estados Unidos Que define muy bien Lo que le está pasando A Colombia Los gringos dicen Death by a thousand cuts Que significa Muerte por mil cortes Usted se corta un poquito Y a usted no le pasa nada Ahora corta ese mil veces Y se va a desangrar Es lo que le pasa a Colombia No podemos Sobresimplificar Y decir que el único problema De Colombia Es la izquierda Porque tampoco No es verdad Uno Podemos saber Hablemos así Abuelo de pájaro Recojamos problemas De este país Uno La idiosincrasia La idiosincrasia nacional ¿Qué vimos nosotros Por ejemplo En En la costa Cuando se volcaron Los camiones En lugar de la gente Salir a ayudar Salió a robarle El señor del camión Entonces La idiosincrasia colombiana Está generándonos problemas Nosotros tenemos que cambiar De mentalidad Primero que todo El narcotráfico Es un problema De vieja data No podemos darlo por alto Y el narcotráfico Nos genera corrupción En todas las escalas Desde la muchachita De 15 años Cuya única aspiración En la vida Es ponerse un par De balones acá Para que un patrón Vaya y la escoja Y ella vivir Como una reina Hasta el presidente O el militar Que se dejó Pasar De aquello Para hacer la vista gorda Cuando pasan cargamentos O para que Poner a funcionar Las cosas a su acomodo Vamos a coger Otro problema De Colombia El amor por el dinero fácil Lamentablemente El colombiano Desde Pablo Escobar Entraban dentro De ese dilema De querer el terraco Dinero fácil No hombre El dinero se hace trabajando Lamentablemente Y no le gusta El que no le guste Pero la plata Se hace trabajando Usted tiene que salir Trabaja Hace su dinero La plata fácil No existe Eso hay que De esperar A ver si yo me gano Una lotería Es que yo me compro El baloto a diario Hombre Si usted coge Toda la plata Que se gasta En balotos En lotería Sin todas Escarajadas La ahorra La ahorra Durante por lo menos Cinco años Le apuesto Que ese dinero Usted lo va a poder Coger Y va a poder meter En por ejemplo Una bolsa de inversión Bancolombia Ahorita está ofreciendo Unas bolsas de inversión Hasta interesante Sabes Unas como el 3% Que están pagando Buen dinero Porque los colombianos No conocemos Bolsas de inversión Ni productos de inversión De nuestros propios bancos Pero si conocemos Cuál es el final De Beti La Fea Si conocemos Cuál es el final En qué va Pasión de Gavilanes Y si conocemos Que yo no sé Cómo es que se llama Aquí pues Jesse Jesse Uribe Yo no sé Ni quién es ese man Y que la esposa No sé quién Y a lo del sudado Ya me acordé Que lo leí por ahí Que la esposa Le hizo un sudado No sé cómo Si usted no se preocupa Por hacer crecer Su dinero Pero no es toda La idiosincrasia colombiana Eso es un problema Gravísimo Le está la idiosincrasia La corrupción El narcotráfico Hay tantos problemas En este país Que no podemos Echarle toda la culpa A la izquierda Sin embargo Sí que podemos hacer Pasar a la izquierda Al banco Y mostrarle Por qué Durante tanto tiempo Nos ha tenido A nosotros Amarrados Y por qué Nos ha hecho Generar gastos Y costos Más de 250 mil muertos Hombre Si vamos a hablar De culpables Y hacer cosas Eso es feísimo Si tenemos que ponernos La mano en el corazón Como colombianos Y empezar a cuestionarnos De verdad Nosotros ¿Qué queremos En el país? Y si yo quiero Un buen país Lo primero que tengo Que hacer yo Es ser buena persona Cambiar y yo mismo Apersonarme De lo que yo quiero Como colombiano No ver reflejado A poder decir Absolutamente Todos los colombianos Lo hiciéramos Hermano Otro gallo Cantan Este país Y a ver Hacemos acá Si es más Creo que Ucrania Tiene una licencia En Galilei 100% Colombiano Hombre Eso es un dato Que habría que verificar Directamente No sé Eso que en Ucrania Estén haciendo Galileis No sé Hasta donde Es ahí Tengo entendido Solamente Chile Y Colombia Tienen esa licencia Listo Hacemos A ver Aquí dicen Que Colombia Ya ha intentado Un lising Por los A10 El proceso Otorpeado Por los mismos Estados Unidos Fue bilateral El torpedeo Fue bilateral No solo fue De los Estados Unidos Los Estados Unidos Le causó Escozor Soltarlos a 10 A Colombia Porque temían Que Colombia Se pudiera subir Un gobierno De izquierda Obviamente Pues anti gringo Y los gringos No quieren que pase Otra vez Lo mismo que pasó En Irán Que Teherán Ahorita tiene Aviones F-14 Tomcat Cosas como Ese estilo Sin embargo Desde acá También dijeron Ay no Ay no Eso está muy caro Ay no Bueno Ni modo Bueno Por acá Pregunta William F-Mojica ¿Qué sectores económicos Pueden ser Aportantes Considerables Para mejorar La defensa? Ah incluso Aquí uno me regaña Me dice Con la abuelita No se meta Trátela bien Bueno sí Pues sí Tiene razón El problema Es que ya pues Usted sabe Uno está acá En medio de esto Y pero sí Tiene toda la razón Ahora uno Como que Se vio acá Y uno Por favor A ver Dice acá Nacionalismo colombiano Uy Este hombre Ya es nacionalista Eso ya es De otro corte Necesitamos un presidente Imperialista De la escuela de Chicago Pues No sabría que responderle En ese caso Si lo vemos Si lo vemos Desde el punto de vista Como tal Aplicándonos a la teoría Como debe ser No hombre El imperialismo No funciona No le funcionó A Gran Bretaña No le funcionó A Europa Durante toda la época Colonialista Que fue donde se aplicó El imperialismo Como sistema económico La verdad no Si se refiere A imperialista Como de la parte En la que a la izquierda Le dice al capitalismo Imperialismo Como de ¡Ale imperialismo yanqui! Y de la escuela de Chicago Tal vez Tal vez podría funcionar No sé Yo honestamente No soy como De la derecha libertaria Si no soy como Un poquito más Me inclino más Por la escuela de Friburgo Que la escuela austriaca Honestamente Pero bueno Ya eso ya es cuestión Como de opinión Y la verdad Desde que salgamos Del keynesianismo Y apuntemos un poquito Más al mercado libre Yo creo Por lo menos Con eso contento Si yo con un presidente De centro derecha Que era Uribe Crecimos al 4% Ahora imagínese Uno de Que de verdad Le apunta a la derecha Porque es que esa es la otra ¿No? La gente aquí confundir Cree que derecha Es conservadurismo No solamente No Cuando estamos hablando De derecha e izquierda Hablamos de sistemas económicos Cuando estamos hablando De sistemas Si son de imposición moral Y de libertad Versus libertad de ciudadanos Hablamos de conservadurismo Y libertarismo Ya son otras cosas Y Johan vi que el presupuesto Para el 2021 No se redujo ¿A qué se debe esto? ¿Qué se podría esperar? Porque la reducción Que ya se dio este año Ya fue más que suficiente O sea Si esperáramos Una reducción Aún más grande Ya estaríamos teniendo Literal lo que pone la gallina esto que se puede esperar para el 2021 depende la proyección que haya de lo con el tema este de coronavírus entonces para esa proyección podemos ver o que se deje el mismo presupuesto o que crezca cuando digo crezca no me refiero que realmente crezca sino que se devuelva otra vez a un poquito hacia donde estaban los 10.000 sino 12 mil millones donde esos 2000 ya eran para una etapa de crecimiento dentro de las fuerzas era lo que estaba permitiendo construir por ejemplo las asmero p80 que hace cotecmar que era lo que le permitía cotecmar con construir las vea que era lo que les estaba permitiendo al ejército hacer su tal joya ese que era lo que les está permitiendo a la facas en este 90 cariño es ese sería como el crecimiento depende de la proyección con el coronavirus que haya eeuu acabo de ordenar 100 millones de vacunas oxford esas 100 millones de vidas penas para ello nuevo viene la segunda ola de generación de vacunas esa segunda ola va a terminar de cubrir la demanda gringa y se sabe que los gringos va a coger y van a empezar a mandarlas obviamente donde las van a mandar pues donde sus amiguis afortunadamente nosotros somos amiguis de los gringos entonces en ese sentido a nosotros no nos va a ir más tal vez para el 2021 el tema coronavirus y de verdad la vacuna oxford no genera ningún tipo de reacción y todo aviento en popa para 2021 ya estemos bien con este tema y se puede haber una recuperación en el área de la del presupuesto militar pero pues hombres y como es el cuento amanecer ahí veremos porque es que acá una vez que usted le cuenta plata un político ya las cosas se ponen graves eso es como dulces a un niño por acá andrew molina dice los suizos rechazaron un referéndum de una renta básica universal de dos mil euros son una cultura más educada se imaginan donde se hubiese votado aquí exacto a qué vamos los países nórdicos ellos casi todos son de escuela austriaca y si no son de escuela de friburgo o si no son de un híbrido de derecha que ponen ellos allá entonces los países como suecia por ejemplo los países suegos de los países nórdicos ellos tienen ciertas variantes del lordo liberalismo alemán que esas se les llaman más llamadas el liberalismo y ante lo ven y ante lo ven es una palabra sueca que significa que sabes que no tiene traducción literal al español pero el ante lo menos sólo puede ver como el ánimo que tiene la gente de ayudarse entre ellos así como el colaborar al vecino el llevarle la bolsita de mercado a la señora viejita vecina hasta su casa eso sería llanteloven llanteloven es que si usted ve que hay un hueco en la carretera usted no se espera que alguien se lo arregle sino que usted mismo hace una coperacha con los vecinos y entre los vecinos arregla la calle eso llanteloven entonces cuando se habla de países nórdicos acá en latinoamérica todo el mundo tiene la masturbación mental de que no es que son de izquierda porque son estados muy asistencialistas ellos tienen muchos programas sociales en realidad significan ellos no tienen todos esos programas sociales en sí porque los tengan para como un mecanismo de como decir que eso como mecanismo asistencial per se si no es porque es un liberalismo en llanteloven entonces cuando usted coge a eso me refería con por ejemplo se coger el liberalismo y ponerlo en un país pero con su con su ajustándolo a ese país por eso hablaba de colombia y ajustar ciertas escuelas o ciertos modelos pero al ámbito colombiano eso hicieron los países nórdicos ellos siguen su modelo de liberalismo pero el liberalismo de llanteloven entonces tienen mercado libre de hecho son de mercado tan libre que noruega como tal el país tiene un fondo de inversión que invierte en bolsa noruega invierte en bolsa y tiene corredores de bolsa y la plata que le entra de lo que se ganan en bolsa la invierten en noruega misma entonces en lugar de construir una carretera con plata de impuestos y cobrarle impuestos a la gente lo que hace en noruega es todas las inversiones que tiene por fuera tanto en su petróleo como en otras cosas ellos ganan plata a partir de intereses que les genera por ejemplo ellos compran acciones de empresas invierten en bolsa invierten en forex invierten en cualquier cantidad de cosas y la plata que se ganan con eso es que pavimentan las carreteras pagan una tracalada de programas sociales y de vainas entonces si me entienden esto es ser inteligente así funciona este tipo de liberalismo que tienen en los países nórdicos si por acá el amigo marcio redondo dice bajar impuestos para evitar la evasión y aumentar el recaudo un estado chico tecnócrata y eficiente no más impuestos para clientelistas demagogos y politiqueros en eso tiene absolutamente toda la razón marcio o sea cuando para que aclaremos el tema los invito a que hablan ahora en wikipedia y busquen que es la curva de la artura en el estudio sobre cómo se coge y cobra los impuestos a mayor cobro de impuestos pues la gente va a tender a evalir impuestos de mayor manera a menos impuestos pues la gente se siente más cómoda pagándolos y no va a madrid y va a pagar cosa que esté cobrando menos impuestos resulta recogiendo más plata y la gente va a hacer con el dinero que le sobra para comprarse lo que le dé la gana ir a comprarse no sé lo que sea que le dé la gana pero ese dinero se va a ver reflejado en la economía de los otros ciudadanos para que hay un movimiento económico yo tengo que gastar dinero yo hoy le compras a la señora del mercado las manzanas la señora con esas manos con esa plata que recibió compra más manzanas y también le paga el colegio a su hijo ese colegio que le pagó a su hijo le permite el sueldo del maestro el sueldo del maestro le permite y así sucesivamente es que se ve el movimiento del dinero dentro de una economía saludable cuando se coge le quita a los ciudadanos por medio de impuestos toda la plata y usted los condena a vivir como el colombiano a pie con un sueldo mínimo que a duras penas alcanza como pan pan y tres tintos lo está condenando a vivir a ras y cuando se lo condena a vivir a ras hombre cuánta gente vive en colombia con el salario mínimo es la gente que debería estar gastándose su heladito comiéndose su hamburguesa comprándole los zapaticos al niño y si me entiende y esa plata se va a ver reflejada en que todos los otros que reciben también van a gastar y así sucesivamente si usted pone un negocio a ver que la gente le va a llegar y le va a comprar no va a estar usted peleándose por clientes sino los clientes sólo llegan a eso se refiere el amigo marcio y tiene toda la razón un estado que se base entre más pequeño el estado más eficiente y que se dedique a hacer las cosas que el estado tiene que hacer como por ejemplo listo que se va a encargar de infraestructura puede ser sí que se van a encargar por ejemplo la parte militar es impajaritable el estado tiene que sí o sí dedicarse a generar una fuerza armada lo suficientemente fuerte para que los agentes externos al país no quieran venir a a jodernos caso ese es por ejemplo lo que vimos ahorita en ecuador que ecuador se vio a gata se atranca hacia mochas y estaba llorando porque una flota pesquera china tiene arrasándole los mares las flotas depredadoras china no son 12 barcos son 300 400 barcos que pasan con las redes gigantescas y limpian el mar ese problema ya lo ha tenido argentina la prefectura argentina ha estado llorándole al estado argentino que por favor se dignen a comprar o peves decentes para poder sacar a estos pesqueros del más de los mares argentinos a lo que el gobierno argentino hecho caso omiso que pasa cuando se acabe la vida marítima en argentina pues todo el mundo a chupar hambre y los chinos felices porque están llegando les está llegando la plata de lo que ellos están vendiendo que en realidad son cosas nuestras ecuador tiene ese problema ahorita entonces como ecuador no pudo invertir en su propia defensa ecuador se está viendo en la obligación de pedirle a los países de la parte baja de la alianza del pacífico que son chile perú y colombia a poner el grito en el aire para que por favor le presten ayuda de fuerza para poder coger y mantener esos berracos buques chinos depredadores a raya por eso un estado no sólo tiene que ser eficiente sino que tiene que sí o sí meterle a sus fuerzas militares genera lo suficiente como para generar el estado de disuasión del que tanto hemos hablado en el canal el disuadir a la gente en que oiga mejor no se meta con colombia listo no son el rambo de las américas pero es como peligroso meterse con la gente dejémosla quieta que si un actor como china se va a meter con colombia digan como que si nosotros estamos por acá pero proyectamos cierta fuerza está ya y esos manes tienen con que derrotar esa fuerza de proyección pocos países en el mundo tienen capacidad de proyección real creo que básicamente el único que lo tiene realmente es eeuu el resto que de francia inglaterra india china y son capacidades de proyección de un portaaviones unos cuantos submarinos y un grupo de combate entonces eso no es tanto como para que un país del tamaño de colombia o chile que tuviera que estar muerto de miedo uno no necesita defenderse de absolutamente todo el estamento de un país como china necesita defenderse de lo que china es capaz de proyectar hasta donde yo estoy y con nosotros no somos limítrofes nosotros con unas fuerzas eficientes pero bien armadas con buena tecnología podríamos defendernos en esos ámbitos y es a lo que tenemos que apuntar bueno por acá el amigo jair pompilio marroquín pregunta nuevamente bueno pregunta dice respecto al tema del narcotráfico piensas que debemos seguir por la senda de la guerra contra los narcóticos o ves la legalización como una posible solución para cortar de una vez por todas ese mal y hombre es una muy buena pregunta pero no es tanto el tema económico como nos explica ahorita derecha económica izquierda económica y conservadurismo y libertad y libertad y entonces yo en lo personal soy mucho más conservador yo admito que si se legalizan las drogas obviamente el problema del narcotráfico se reduciría enormemente porque le usted legalizar la sustancia al dejar de ser ilegal puede exportarla tranquila y relajadamente como un negocio común y corriente cuando llega a los eeuu eso y que empieza una competencia de mercado los precios bajan y la droga se vuelve un commodity más como cualquier otro como comprar café eso solucionaría el tema de las drogas qué es lo que pasa yo como conservador lo veo de esta manera listo se solucionó ese parte del problema de las drogas pero usted le va a empezar a entregar un negocio a gente que en realidad no tiene escrúpulos entonces yo lo veo más como un problema ético pero eso es muy a nivel personal hermano y yo entiendo por qué los motivos de la gente que dice que la legalización de la solución lo entiendo y sé por qué lo dice yo a nivel personal y eso sí lo quiero subrayar muchos a nivel personal yo soy muy conservador yo soy de taja muy conservadora y a mí el tema de la legalización no me parece creo que hay otras formas de poder solucionar el problema y no se encuentran realmente en legalizar la droga sino en moralizar el país para que el colombiano promedio entienda y por sí mismo comprenda qué tipo de daño se hace y así es creo que los libertarios como es que lo llaman el principio de una agresión no entonces si yo no te agredo pero es que con beberte con agredir te no solamente escogerte a cachetadas sino agredir te también es ofrecer productos y servicios que en realidad te perjudica y bueno lo dicho ahí me puedo extender bastante porque yo soy muy conservador en mi naturaleza no voy a ponerlo como si fuera algo que sí o sí debe ser así porque yo no tengo la razón absoluta en todo ya es una visión más personal yo soy conservador y para mí no debería hacerse hay otras formas de solucionar ese problema y para mí debería ser por el lado de la moralización ciudadana pero pues acepto y entiendo los argumentos de los libertarios de por qué la legalización puede ser una solución buena y dice que si funcionaría hasta cierto punto bueno por aquí preguntan que qué opinión tienes acerca de un federalismo para colombia a eso sí ya lo dejé yo muy claro hombre el sistema federal funciona pues bacano porque le da la libertad a cada estado de hacer de tomar decisiones autónomas y regularse a sí mismo de una forma más enfocada a los problemas que tiene chocó no tiene los mismos problemas que antioquia ni antioquia los mismos que amazonas ni amazonas los mismos que el orinoco etcétera etcétera si se federaliza se le entrega al gobernador el poder de tomar decisiones tanto legislativas como administrativas para que se dediquen sus esfuerzos a enfocarse a solucionar los problemas de su región como tal muy bacano el problema grave que yo le veo es que colombiano está lista para un federalismo porque lamentablemente nos devolvemos a lo mismo la idiosincrasia colombiana el colombiano no es pasional no racional si el colombiano fuera más racional que pasional hombre bienvenido federalismo con toda por favor haga bien chévere genial espectacular pero el problema que nosotros tenemos con él con la con ese exceso de pasionalidad por sobre la racionalidad por ejemplo nosotros escuchamos muchos países hablando de la república independiente país a los países somos pujantes los países somos lo mejor así que yo sí ok no admite tal vez si hubiera un gobierno federal antioquia sería una parte aún más desarrollada de colombia la segunda parte más desarrollada del país probablemente podría pasar a ser la primera no lo dudo sin embargo cuál es el problema que como estamos pensando pasionalmente está cada vez la gente como lo pongo si usted coge esa pasionalidad del país a y entonces ya lo federal hizo y de verdad quieren independizarse de hacer la república independiente país a hombre primero cuánto esfuerzo ha hecho la república de colombia por mantener la parte paisa y hombre y toda la parte del estado que está ya metida que va a pasar es un problema gravísimo y empezamos a separar y hacer que te a colombia por no pensar con la cabeza sino con el corazón lo mismo otro problema del federalismo que habría ahorita mismo sabes que yo no digo que no el federalismo se puede poner y debería ponerse en colombia pero cuando colombia esté lista para él uno de los graves problemas es fíjese lo que pasa en méxico méxico al ser un país federal cada estado trató de solucionar el problema del narcotráfico de su propia manera sin tomar en cuenta que el narcotráfico no es un problema local sino es un problema de todo el país entonces qué significa eso se ha visto el crecimiento y mejor dicho méxico ha estado de capa caídísima tan así es social aquí en aquí en cajicada vienen a entrenar policías mexicanos para mí porque ellos quieren tratar de copiar el modelo colombiano la diferencia radical cuál es aquí un policía es policía en el amazonas y en la guajira sigue siendo un policía obviamente hay problemas de jurisdicción y eso no es como que si yo estoy acá yo mando allá pero es mucho más fácil que haya traslados de fuerzas por ejemplo yo puedo trasladar fuerzas policiales de un departamento al otro sin mayor complicación en un estado federalizado trasladar fuerzas de un estado al otro es mucho más complicado tercero habría que generar una policía federal y nosotros ya hemos visto los problemas que se pueden llegar a presentar con eso en méxico la policía federal mexicana está totalmente carcomida por el narcotráfico y el lugar de detener el problema del narcotráfico fue lo que metastas o el cáncer empezó a llevarlo de un estado al otro y se esparció el problema entonces sí muy bacano y muy chévere lo que le digo sin embargo veo problemas que colombia tiene que superar antes de poder llegar a poder federalizarse y entre esos está una carencia educativa muy grande que el colombiano tiene que empezar a educarse en temas económicos en temas de política de tocar por lo menos que si uno le pregunta al colombiano promedio uno le dice oye qué opinas de ho chi min y espere que es eso no sino que se va allá estás hablando del dictador asiático bueno oye qué opinas de la masacre de poe pot a no y eso lo está bien no dominimos el tema por completo porque no somos economistas historiadores y tenemos que estar todo empapado de eso pero cuando por lo menos empapémonos y tomemos la cultura de autoeducarnos ya que mire la gente izquierda dice queremos educación gratuita quiero que el estado medio medio de educación cierto y después dicen es que el estado de manipula hombre pero pues es que si tú pides que el estado te eduque pues está permitiendo que el estado te manipule no es al fin que quieres educarse ustedes mismos cojan para eso tenemos internet del mismo que estamos usando ahorita para ver nada me acaba hablar con un gil este mismo internet lo podemos utilizar para ir igual de eso abriguemos que son escuelas económicas veamos de qué se trata cada uno y por lo me gusta la escuela o porque me gusta o porque realmente me parece que esto funciona y esto no y si vamos a discutir a lo modo como adultos lo que es que el doctor uribe ya que el doctor petro así no la dicotomía uribe petro también al pasado ya es hora de que no centro atrás es hora de que estemos hablando ya de modelos de macroeconomía de cómo vamos a manejar la infraestructura del país que vamos a hacer con el problema de los peajes qué tal porque no sonar con un hyperloop en colombia que interconecte y las las principales departamentos productores ahí ya podemos permitirnos soñar una vez que tenemos los pies sobre la tierra aterrizados antes no exacto ven un saludo y para mi amigo john durán que estaba hace rato pidiéndonos un saludo siempre siempre que lo sabemos y por aquí otra pues otra anotación aquí de compañero cristian ríos dice a mí me parecería interesante apuntarle a una sinergia de presupuesto entre sector defensa y educación impulsando el desarrollo tecnológico y militar desde nuestras propias universidades mire hermano excelente voy a decir nada solamente le voy a hacer esto papá como decimos acá en colombia la tienen clara viejo no hay nada que agregarle reclame clara así es aprovechar el talento nacional claro hombre de eso se trata y es que la inversión que usted hace es que mire la educación depende de cómo usted la vea usted puede verlo como lo ve los libertarios que es de decir que es privatizamos la educación porque porque es un gasto estatal y hay que cortarlo o usted lo puede ver desde el punto de vista ordo-liberal por ejemplo y el sistema ordo-liberal ve la educación como una inversión es un gasto es una inversión que se está haciendo en sus ciudadanos para que sus ciudadanos no sean brutos y como le retribuyen al estado le van a retribuir después en inventos en pequeñas empresas en empresas en negocios entonces son dos formas distintas de la educación ambas son de derecha por ejemplo fíjese las escuelas de derecha pues eso es como el empresario que manda la misma crisis en el mundo eso es como el empresario que manda a capacitarse a sus empleados para que le mejoren la producción y adquieren más conocimientos claro es una inversión exacto es una inversión pues lo que le digo yo no me gusta clasificarme en que yo soy a ob es que yo soy libertario es que yo soy ordo-liberal es que yo soy pepe es que yo soy gatos que yo soy perico porque hermano en el momento en el que usted se define a sí mismo como lo que otro le está poniendo el rótulo usted ya no piensa otro piensa por usted así de simple por eso decía dejemos la dicotomía de petrismo y uribismo y uribismo en colombia porque es que yo soy uribista entonces álvaro uribe está pensando por usted hermano usted no tiene cerebro así de simple no es que el doctor petro antes petro es el que está pensando por usted hermano usted no tiene cinco cerebros no piensa solo entonces a mí tampoco me gusta yo no a mí me gusta que me llame libertario ni me gusta que me llame en ordo-liberal nada de eso tengo mi opinión se acerca a muchas cosas que tiene el modelo ordo-liberal que me parecen viables y que podrían ser viables en colombia aplicadas a la idiosincrasia colombiana hay algunas cosas de la escuela austríaca que me parecen interesantes y que podrían funcionar en colombia no hay ninguna escuela de izquierda que me convenza después de haber leído todos estos mamotretos pensando que usted lee el capital y el capital en realidad es un tratado más lógico que otra cosa cuando usted le manifiesto comunista sus nombres no cuando usted empieza a tratar de una ideología que está hecha para la revolución industrial y la quiere traspolar a la segunda revolución tecnológica informativa padre usted está pasando de los trenes a carbón a la internet de segunda generación y el internet de las cosas entonces usted como carajo pretende que una ideología de hace 200 años pensada para para mineros en minas de carbón y para operarios de empresas estilo las primeras de henry ford y usted está pensando traspolar ese sistema e intentar imponerlo en un país y en que en un mundo donde estamos viviendo la segunda revolución informativa es tan simple como esto una de las grandes de las grandes argumentos de marc se basa en la parte del materialismo dialéctico entonces la parte donde empezamos a hablar de bueno no ni siquiera tocamos el materialismo dialéctico porque quiere nos va como 40 horas toquemos la parte por ejemplo que cuando él dice es que los medios de producción deben ser democráticos analicemos que hizo la unión soviética por ejemplo para democratizar los sistemas de producción lo que ha hecho china cuántos ciudadanos chinos en realidad son dueños de fábricas creo que muy pocos en realidad las empresas están en manos de oficiales del ejército popular chino entonces donde está reflejada esa magnanimidad de la izquierda sin embargo vamos a mirarlo entonces los sistemas de producción en manos del pueblo hace un tiempo hablábamos de los piratas de silicon valley los piratas de silicon valley son de bill gates y steve jobs y gracias a apol y a microsoft hoy en día en la gran mayoría de hogares del mundo existe alguien que tiene un celular o un computador personal y vamos a definir qué son esos dos aparatos son medios de producción tal cual se conoce lugar puede producir plata a las influencias y haga vídeos para youtube instagram hermano diez mil cosas que hay el día pero se puede hacer plata con un celular con un computador todavía más plata se puede hacer y son cosas que en realidad no son costosas usted puede comprar aquí en colombia con poquita plata 200 mil pesos puede comprar un computador funcional y que le sirva para hacer plata entonces quién hizo más por lograr esa gran máxima marxista de tener darle al pueblo los sistemas de producción la unión soviética china vietnam venezuela cuba o lo terminaron haciendo steve jobs y bill gates ahí es donde vemos cómo son las cosas asombro no no puede estar con las masturbaciones mentales tenemos que empezar a sacarnos de ahí y leamos no opinemos ni tengamos opiniones ni cosas desinformadas tomamos nuestras opiniones después de haber leído me parece una mucho mejor opción que simplemente salir con el corazón en la mano herido es que mi doctor uribe hombre no ya superemos el tema uribe petro ya es como ahora que crezcamos hombre maduremos ya es hora de eso ya maduremos ya no más eso uribe petro ya crezcamos si quitémonos el pañal dejemos las galletitas y empecemos a comer carnecita que ya estamos grandes para eso exacto es hora de dejar ya los caudillismos en pocas palabras y el mesianismo político el mesianismo político exacto aquí andrew molina te pregunta que si has leído sobre el programa gringo que consiste en incentivar que las empresas gringas saquen sus empresas de china y las traigan a latinoamérica listo muchachos este en vivo se nos puede más de una hora si vamos a hacer una cosa voy a responder la pregunta de andrey porque es que este mal hermano cogió si el barrio el fusil barrio vio al marrano como a dos kilómetros y le pegó esa pregunta bueno de rechupete entonces yo creo que tal vez podríamos intentar otro envío como este después si quieren dejen en la caja de comentarios las cosas por favor muchachos este es un canal está para que ustedes también participen entonces si ustedes quieren podemos hacer otro envío como este pero ya por ejemplo para hablar de al momento entonces que sea con color que o con color y el capi o que esté participando si quieren hablar temas sobre los aviones que esté mi mayor si mi mayor está presente hombre que más experto que mi mayor sobre aviones o si les gustó la parte económica pues hacemos en el que si vamos hablando de política economía de política global política de macroeconomía aplicada colombia todo esto es todo más que hemos seguido tocando pues claro con gusto yo vuelvo y vengo acá y me hago enfrente de la cámara y charlamos otra hora hora y media listo muchachos entonces a ver a una opinión de alberto pérez y la expositora a pesar de ser relativamente jóvenes muy centrado en sus apreciaciones felicitaciones a hombres muchas gracias muchísimas gracias muy amable hombre se le agradece bastante listo andrei el libro sobre el programa gringo que consiste en incentivar que las empresas gringas a que sus empresas de china y les traigan a la cama sí señor esa noticia salió hace unos pocos días hace parte del programa que se está generando que es contra la contra el imperialismo chino el chino venía con el programa es el collar de perlas que se instalar todo ese montón de puertos alrededor de toda asia hasta llegar a la carambas a egipto y para ampliar lo que ellos vienen construyendo que su ruta de la sea de eeuu estaba como ya como mirando eso como a los otros porque es que el problema con china es que china no solamente tiene la tendencia de poner infraestructura sino también de poner también bases de generar préstamos a pistola el préstamo a pistola es que ustedes los chinos vienen le construyen la infraestructura y después se la cobran a pistola literal los chinos para cobrar son duros y cuando cobran cobran feo si no pregúntele a venezuela mire qué pasó con la con el collar de el collar miren mineral del orinoco lo cogieron hermano usted ve venezuela ahorita y literalmente parece que hubieran caído una lluvia meteoritos en venezuela si usted es una persona que es amante de la naturaleza usted de esa parte de venezuela hermano usted se desgarra las vestiduras las selvas venezolanas todos están volviéndole una nada a punto de sacar los minerales que necesita china china no se pudo cobrar con plata pero mire cómo se está cobrando entonces eeuu tampoco es que sea niño bueno del barrio no vamos a hacer los niños inocentes de pensar en buenos y malos simplemente hablemos de china eeuu y cada país tiene sus intereses tan simple como eso colombia también los tiene y nuestro interés es y si nos sirve estar con el man del barrio que es el que nos queda cerca y es el tío sábado pues hagámosle hablemos de intereses nacionales no de buenos y malos no juguemos al niño inocente no juguemos a esas bobadas entonces qué es lo que de lo que decía andré eeuu eeuu dentro de su programa también tiene convencidos a otros países o no sólo es eeuu el que piensa retirar su son todas su aparato productivo tanto privado que en la gran mayoría es privado que lo quieren retirar de china no sólo eeuu lo quiere hacer sin suave el primer de japón también lo está haciendo el derecho puso sobre la mesa dos mil millones de dólares para que las empresas japonesas se salgan de china cuando la gente cree y tiene la mala percepción de que es que los celulares los hacen en china no en salud el celular muchos se hacen china pero en realidad los isis los hay si son todos de corea las cámaras por ejemplo hasta las cámaras que utilizan iphone son de sony por ejemplo son hechas en japón entonces si usted le quita todas las empresas japonesas y las empresas gringas a china china el golpe va a ser peor que si usted le metiera una bomba atómica en beijing ahora qué significa eso vamos a mirarlo de esta manera los gringos retiran de ahí a dónde van a poner su aparato productivo el pensamiento de donald trump fue si lo volvemos a dejar en asia en otro país comunista por ejemplo vietnam ahorita está feliz porque muchas empresas que estaban en china se están yendo a producir a vietnam pero vietnam sigue siendo otro país comunista en el que en algún momento puede llegar a su saber un china número 2 obviamente el tío sam comete el error pero no lo comete dos veces repito lo que pasó en irán no lo cometen dos veces que ha pensado y qué estudios son los que se han hecho o sea no solamente es el estudio de pasar ese aparato productivo a latinoamérica sino se trata del análisis al que llegó toda la esto es un centro se me olvidó el nombre bueno el caso es los gringos hacen un estudio para saber a dónde van a mandar ese aparato productivo y hombre escuchen esto lávense bien las orejas la conclusión fue que latinoamérica por fin era un continente más duro qué significa eso no no que tengamos a maduro en venezuela comiendo plátanos y rascándose el behind sino que por fin latinoamérica se deja de considerar un áfrica 2.0 y se empieza a considerar que en latinoamérica ya existe una infraestructura suficiente como para empezar a permitir que los aparatos productivos pasen a países latinoamericanos dentro de ese estudio que pasa méxico siempre fue ese socio comercial de eeuu que le producía barato por eso méxico tiene maquiladoras de herramientas tiene fábricas de carros gringos y un montón de cosas y eso ha hecho que la economía mexicana crezca enormemente méxico empezó a tomar algunas muy malas decisiones en su en sus temas administrativos esas malas esas malas decisiones han llevado que méxico crezca el narcotráfico en que la corrupción esté creciendo a niveles insos pero gigantescos y otro montón de cosas que al tío sam le parecen mal meter su platica y entonces que prefieren que pasó muchas empezó a ir a brasil brasil es ahorita el país predilecto y si miren si quieren un consejo inviertan en brasil brasil es el país para invertir ahorita esa es la plata manden la brasil ahorita si quieren brasil va a ver un boom económico bacán chévere sin embargo hay buenas noticias y es una noticia excelente para colombia colombia 1 es el único país de toda latinoamérica que pertenece a la otan entonces hay una cierta seguridad por el lado militar que genera el hecho de pertenecer a la otan no como no somos de la otan pero somos un socio global de la otan para que busquen después cuál es la diferencia si no me extiendo mucho entonces colombia también tiene firmado el la alianza del pacífico la alianza del pacífico es el tratado transnacional que entre méxico perú ecuado que méxico perú chile y colombia que permite el libre tránsito de mercancías de ciudadanos de empresas y todo esto es un tratado gigantesco de hecho la bolsa más grande de latinoamérica casi el continente ya no están todas en eeuu sino está la bolsa de lengua y si la bolsa de nueva york y está la segunda es el mila el mila es la bolsa unida de estos cuatro países que representa esos cuatro mercados conjuntos entonces si usted es un empresario usted no solamente le interesa producir y llevar de ahí a su país sino también vender dentro de ese país y si ese país tiene tratados de libre comercio como los tiene colombia con pepito y todo el mundo se vuelve un país muy atractivo para producir qué significa eso si aquí a nosotros nos empieza a llegar por ejemplo no se abre una planta de intel de producción de procesadores yo como presidente le pediría el favor a intel intel señores de intel mire popayán en popayán el desempleo está un poco alto pero tiene la infraestructura para sacar sus procesadores está relativamente cerca de buena aventura entonces por qué no abrirlo en popayán y usted esa misma tónica la puede empezar a utilizar con cualquier cantidad de empresas que se van a venir a colombia y las empieza a negociar con ellas ciertos tratados en los que usted les puede cobrar menos impuestos menos aranceles menos cosas de ese estilo para que ellos tanto puedan vender sus mercancías dentro del país como exportarlas con la condición de que por favor no se instalen todas en bogotá sino que las instala bueno necesitamos estas empresas nos pueden servir en medellín tales empresas nos pueden servir por ejemplo si son empresas de al casa a los alimentos y craft foods lleguen nos abre aquí por ejemplo una planta de producción de papitas fritas para exportación pues hombre ahora no la en boyacá toda la papa que en boyacá se la puede comprar craft foods el campesino de la ventra la plata más encima de una explosión gigantesca en empleo y fuera de eso nos va a llegar todos los productos ya no nos llegan sino que se producen dentro del país entonces bajamos desempleo aumentamos pib aumentamos pib nominal y hermano no se empieza a ir del carajo a esa medida que de la que habló andrey es hombre es una noticia mire hermano que si ustedes no le tenían esperanzas al país viejo si eso se llega a dar papi guarde la visa y que es porque lo que va a empezar a pasar en colombia es grande donde sucede si eso se llega a dar yo guardo mi visa bajo llave y me quedo hermano porque va a haber mucho por hacer en este país pero lo que es mucho es mucho y la esperanza está grande donde se llega así que los que sean creyentes a orar mucho los que no son creyentes pues no sé aplaudan y hermano bueno creo que ya me extendí como raro es que hermano yo soy como de expresarme muy las cosas claro claro que si no y el tema lo amerita obviamente eso es un tema que pues apasiona de buena forma no claro esta es pasión por 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 estos temas y es y es bueno bueno y está claro que la gente que a nuestros suscriptores y la gente que está hoy les ha gustado el tema porque bueno por aquí hasta han preguntado que si tienes canal que si no sé qué que para seguirte escuchando y pues nada ya yo han dijo que está la orden aquí pues para eso está infomilitar no para mi canal es infomilitar si hermanos cada vez que ustedes ven un vídeo de infomilitar el vídeo no solamente desde telémaco como tal telémaco empezó el canal y comunitarlo empezó él pero a medida del tiempo nos hemos unido en unión para verla si nos hemos unido personas al canal para enriquecerlo y nosotros proporcionarle más riqueza al canal para que tenga mucho más que ofrecerles a ustedes entonces mi canal ha sido lo bonito el proyecto claro eso ha sido lo bonito del proyecto de que esto pues lo arrancamos obviamente con con la ayuda de nuestro amigo eric saumet a quien le agradecemos mucho que fue uno de los impulsores de este de este proyecto pero el proyecto se vio tan serio y también estructurado que mucha gente le pareció interesante y y si fue adhiriendo y se van a seguir adhiriendo porque sabemos que que mucha más gente cree en este proyecto y pues nada una de las grandes como decían por ellos ya están reclutando gente muy buena me decían por ahí tenemos pues bueno es que eso es como como el real no hacemos buenos fichajes es que acá y en luis alfonso carreño que dice que hizo dos apreciaciones pero se nos pasaron por alto el luis hermano mande la salchata escríbala de una así por encima huele pájaro y las tratamos en bombas sí sí porque el hombre si lo escribió dos veces no no paga que lo dejemos ahí en el aire quien fue perdón luis alfonso carreño esteban entonces luis y no se está escuchando las banderas para tratar el tema rápido y todo bien para no dejarlo en el aire pero sí 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 pero hombre ya bueno que cual modelo económico no lo que desde lo que decía jair no escoger un modelo y sacarlo y pegarlo en colombia hay primero que transpolarlo a nuestro a nuestro país a nuestra idiosincrasia de lo que nosotros somos pero es un tema mucho más largo eso se nos iría por lo menos otra hora tocando ese tema bien a fondo si quieren después nos dejan si quieren que repitamos otro en vivo como este y nos vamos a hablar ya de temas más profundos podría hacerlo los domingos ahí sí ya sería cuadrarlo con el amigo johan ah luis pinto pregunta que qué opina de javier mileí uy hombre no debía hacerme esa pregunta porque mi javier mileí me cae como una patada de hígado hermano javier mileí empezando porque para mí el anarcocapitalismo de hecho ya que hablamos el anarcocapitalismo si es extrema derecha cuando usted habla de extrema derecha y eso es el anarcocapitalismo que es la abolición total del estado javier mileí hermano el man si tiene las algunas cosas claras hay opiniones en las que no estamos de acuerdo eso está muy bien hermano no todo el mundo tiene que pensar una fotocopia del otro muy bacán mi problema grave con mi ley es que no es común y yo sé que los libertarios se van a venir encima pues que para mí mi ley es muy payaso hermano usted puede hablar de economía tranquilamente no tiene que estarse exasperando ni jalándose los pelos ni haciendo esos shows que hace Javier mileí funcionan en el sentido en el que más gente viene y como que hay le toma y le presta atención porque el man es escandaloso y el man si es un buen economista y eso pero mi ley no me cae bien la verdad si la cuestión sería tomar las apreciaciones como con gotero no sacarlo lo positivo que el hombre diga de vez en cuando ah ya la pregunta de Luis Alfonso Carreño hermano mire justamente lo que usted está exponiendo es más o menos muy similar a lo que expone el lordoliberalismo alemán como tal fíjense en una cosa en el lordoliberalismo alemán por ejemplo los sindicatos empresariales son muy apreciados no como los de la izquierda porque la izquierda del sindicato como una herramienta para imponerle las malas a la empresa cosas pero fíjese un ejemplo BMW su sindicato bajo el lordoliberalismo el sindicato debe tener un representante en la mesa directiva cuando la mesa directiva vio que BMW se estaba yendo a la quiebra dijeron bueno quebramos y qué vamos a hacer y el representante del sindicato se fue habló con los empleados y les dijo mira si nosotros nos bajamos el sueldo durante equis cantidad de tiempo vamos a lograr que la empresa se recupere y la empresa se recupera y no tenemos que ponernos a salir a buscar empleo que se hizo se hizo el trato el pacto entre los sindicalistas y trabajadores y la mesa directiva que por cierta cantidad de tiempo se le iba a dar un tiempo de gabela a la empresa para que la empresa pudiera recuperarse de eso se trata o sea si me entiende es más o menos lo que usted expone a casa que mejores aportes al país que seamos socios más que empleados de eso se trata justamente mucha la parte del lordoliberalismo lo que usted expone de eso de ser más socios que empleados son sistemas que se pueden ver desde dos puntos de vista por ejemplo desde escuela fríaca sería más en el que usted le entregan acciones de la empresa y como tal a final de año le tocan las regalías por esa acción usted se vuelve una accionista la empresa o se puede ver como el punto de vista ardo liberal alemán de derecha en el que al final no usted no es un socio como tal de la empresa pero usted tiene voz y voto dentro de cómo se maneja la empresa que va a ser la empresa y si la empresa crece lo recompensa usted como empleado si me entiende o sea por ejemplo las empresas alemanas el kindergarten nació en alemania el kindergarten nació de que las mamás necesitaban dejar a sus niños en un lado mientras se iban a laborar o cuando iban a hacer mercado el kindergarten nace porque había muchos niños reunidos y se necesitaban personas especializadas en niños tan pequeños para que no puedan acometer errores con los niños entonces se genera la educación especializada en niños pequeños que es de lo que trata el kindergarten la primera infancia esos niños después de un tiempo se empezó a ver que eran niños más inteligentes más educados más atentos mejores ciudadanos por eso se genera el kindergarten en alemán y se genera a partir de eso entonces depende usted que quiera definir cómo ser socio de la empresa y venga me devuelvo para terminar de leer andrea y aclaraba que mi ley es minarquista si el mano es abolicionista del estado el manquiere es un estado pequeño funcionar minarquismo pero creo que ya por lo menos si era para no dejar a luis alfonso allí colgado y modernizar todo el estado y ahí viene mayor ahorros y claro lisa alfonso exacto sea si usted utiliza la textura es el mismo problema de que tenemos por ejemplo de idiosincrasia del campesinado colombiano acá cuando hablábamos del estado asistencialista durante el gobierno de manuel santo se cogió una mano de plata la barraca y se le iba a dar a los campesinos para que compraran tractores y para que modernizarán riego normina por riego por boteo por ejemplo sobre un iba a ser una inversión estatal gigantesca y qué pasó muchos de los campesinos empezaron con el tema de yo quiero labrar la tierra con esta mano a verla sangrar y hombre se perdió esa gran oportunidad de significar el campo entonces por eso les decía uno no puede solamente importar un modelo económico uno tiene que poner a la gente y su idiosincrasia a favor de ese tipo de modelo económico y que ambos trabajen si no no hacemos nada entonces por eso les digo no es bueno volverse que yo soy el libertario el mismo yo soy como mismo este mismo esa es la parte que no tiene que empezar a abandonar hermano pensamos racionales no pasión menos etiquetas sería si pongamos a pensar racionalmente sobre qué puede funcionar por favor hagámonos un favor los unos a los otros y sentémonos hablar racionalmente que si el hermano está bien dejemos ahí porque la verdad yo ya tengo un putazo acá en la garganta y estoy que se lo digo y dejemos ahí hermano pero sabe que todo bien gracias por el café y qué chino si podemos llegar a ese punto avanzamos exacto bueno llevamos una administrativamente no 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 en el próximo envío tratado pero no dejemos caer que ya se nos fue largo sí 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 señor pues bueno este ha sido un espacio muy bueno muy enriquecedor la verdad teníamos muy buenas expectativas y se han llenado totalmente y pues ya para ir concluyendo pues agradecerle a todos los que han participado esperamos seguir con estos con estos programas seguir hablando de estos temas porque como dije desde un principio es importante aprender y conocer sobre el tema económico porque como dije también hay personas con con la mentalidad de cambiar de de dar un giro de dejar a un lado los los mesianismos dejar a un lado el caudillismo pero de pronto falta conocer esa parte la parte económica el modelo que debemos empezar a a tener en cuenta y pues bueno este es nuestro grano de arena también en esta parte para el colombiano del común entonces pues nada volverle a agradecer a todos a los que estuvieron presentes a los que estuvieron desde un principio y a ti Johan pues queda la invitación pendiente y este espacio es tuyo de aquí en adelante este espacio es para ti y pues nada ustedes síganle pidiendo temas a Johan que yo sé que estará encantado de estar aquí con ustedes compartiendo lo que se pueda con el mayor de los gustos y bueno por lo menos ya vieron la cara y ya saben un poquito más sobre la persona que les habla de economía cuando hacemos los podcast porque también pues puede haber tendencia como nunca me han visto ni saben quién soy pues obviamente en los podcast pues uno juzga por lo que llega a oír en cinco minutos de podcast y por lo menos ya ahorita ya saben quién es el que habla de economía de economía en info militar por lo menos como un 50% de las veces porque también hay otro quien sabe harto de economía acá exacto sí entonces nada después en el video anterior pues habían muchas opiniones contradictorias y todo y pues esperamos que esas opiniones hayan sido resueltas o al menos se haya dado una idea de lo que se de lo que se piensa tratar y de la mentalidad que que tiene nuestro experto en esta área de economía bueno vámonos despidiendo entonces ya y damos por concluido si yo digo lo mismo si es que ya se nos va muy largo y si alguien va a ver el envío después se va a mamar de ver una exacto si ya tuvimos uno de tres horas con cierto personaje que no sirvió para nada porque queremos gastar plata que no hay y vamos a empeñar colombia para tener aviones parqueados sí exacto pero ya 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 hicieron una campaña aquí en el chat de hacer una vaca para para una webcam para el hombre sí no mentira lo que pasa es que tengo el celular dañado si no hubiéramos hecho el envío con el celular sería más sería más sería más sería más productivo bueno listo johan a ti muchísimas gracias gracias a ustedes damos por terminado este envío y esperamos vernos dios mediante la otra semana o cuando nosotros les estaremos avisando al fin de cuentas cuando será el próximo envío gracias de nuevo y como siempre que dios los bendiga hasta la próxima